Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Y espero que vengas nomás, vaya prendas Con picote, topas, payaso, con ropa No estás tranquilo, que tu hijo de loca Te traigo entre ojos y los traigo rojos En la banda solo entre todos los ojos Te comprende, lo que te contiene A mí no me mentes, ni me alegro Me comprendes, mentes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Ah, estoy libre Y tu conciencia no te deja razón No sabes lo que tengo, yo en la mente Es algo difícil, pues corto, corriente, aviente, ardiente Y puño en la frente, lo que sube y no es suficiente Comcílame los ojos, pero sé lo que estoy Comcílame los ojos, verás lo que soy Comcílame los ojos, verás lo que estoy Yo comprendes, comprendes, yo soy el control Confírame a los ojos, verás lo que soy Pero comprendes, comprendes, yo soy el control Pues si te explico, aplico es porque eres delicio Habrá más respuestas, solo acérdicos Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Se caga barato, te duro, te ligo Te traigo en la mente, solo te detente No juegues conmigo, te duelo la frente No trocos ni locos, son muchos amigos Saluda al uno, conservalo todo No es el suyo, estar barato en la tierra Con esta loquera, no hay ni manera Para explicar el porqué del brinco Cada vez que oigo el ritmo Que yo entre la soclea y ruedas te aplico Confírame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Confírame a los ojos, verás lo que soy Confírame a los ojos, verás lo que soy Confídame a los ojos, verás lo que soy Confírame a los ojos, verás lo que soy Confírame a los ojos, verás lo que soy Confírame a los ojos, yo soy el control De la documentary nos estábamos conmigo, nos estábamos conmigo Gracias por ver el video.